participantes bienvenidos de nuevo esta vez tenemos un nuevo reto tiene que estar concentrados y el mínimo error les puede hacer salir recuerden uno de ustedes va a llevarse el gran premio un curso de cocina en españa durante un verano les doy la bienvenida y quiero presentarles para el reto del día de hoy a nuestro chef él es sebastián villavicencio es ex alumno de la universidad de san francisco de quito y también es profesor actualmente es propietario del restaurante de comida hawaiana poke los que me conocen y para los que no me conocen somos implacables en las técnicas no hay campo para errores estamos de acuerdo el día de hoy tienen que hacer dos platos icónicos de la cocina española la tortilla española y el pulpo la gallega vamos a revisar cada uno de sus técnicas y queremos que salga increíble recuerden a disfrutar a ponerle corazón a ponerle energía eso hace que las cosas fluyan nos vemos en la cocina de juniors chicos bienvenidos pasen por favor ya saben bien lo que deben hacer el tiempo es una hora chicos tengo que avisarles una cosa en la caja que tienen ustedes al frente quiero que se ven la caja hay una sorpresa aterradora no mentira no hay nada están los ingredientes tranquilidad manténganse como ya saben no confiados pero tampoco están confiados ok disfruten arranca junior chef ahora chicos ustedes saben que junior chef está lleno de sorpresas ante todo adicional a los dos platos que están preparando tienen que hacer croquetas de jamón serrano entonces tenemos tres platos en total ok han pasado diez minutos pero como en junior chef tenemos sorpresas a veces no tan agradables y otras veces agradables voy a retroceder el tiempo para que a partir de este momento tengan de nuevo una hora debería ser tres chapuzones de agua al pulpo el agua debería estar salada como el mar y lo vamos a dejar cocinar cerca de 45 minutos una buena tortilla española la papa debería estar confitada en aceite de oliva recuerda que le acabamos de poner un tercer plato para ese plato necesitamos hacer una salsa bechamel estás hablando de tres técnicas que parecerían sencillas pero tienen una complejidad ya ok pero entonces esa hora no creo que les va a dar le diste diez minutos más y ahí vamos a ver quién merece ganar este reto esto va a estar duro esto va a estar duro 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 muchachos ya pasó la primera media hora estamos empezando la segunda media hora por favor muy atentos disfruten pero siempre concentrados háblame de este alienígena que tenemos aquí aquí tienes el pulpo espero que esté en la textura correcta hay algunos mitos respecto de cómo se debe enfriar el pulpo no les demos demasiadas pautas pero es importante tener en cuenta no yo no sé cómo no puede comerse esto pero así está como aquí estamos con el campeón de junior chief francia eso significa que tenemos que ser más exigentes un año de ganas y que ser más este es de los duros este tiene el cinturón tengo cocinando ya todos los los ingredientes para la tortilla española el pulpo me falta cocción la croqueta está en el frío sobre papel film y simplemente tengo todo ordenado para los tiempos de cocción sacar y presentar bien bien vamos bien ahora háblame de los pulpos como les viste estoy preocupado tengo algunos pulpos que están duros que quieres un pulpo suave un pulpo duro definitivamente si se me pasa de cocción está muy suave lo puedo mandar en una en una sartén caliente de un lado y del otro para que quede un lado crocante si está demasiado duro no lo vas a poder comer vamos a ver qué pasa con esos pulpos vamos a ver qué pasa chicos estamos a cinco minutos de terminar por favor participantes empiecen a emplatar cinco cuatro tres dos uno vamos arriba vamos a empezar con el azul el color de las croquetas está en su punto buenísima croqueta rojo vamos con el naranja agua ajo me parece un poco invasivo verde claro la textura la encuentro bien incluso tiene la presentación con pimentón ok vamos con verde oscuro probemos la tortilla un poquito pasado me parece un poquito más de sal sí vamos con el café el tamaño es grande pero mantiene su forma oye bueno buenísima veamos el pulpo podría estar ligeramente más suave probemos el celeste vamos con la tortilla entonces no está mal no nada mal amarillo vamos con el pulpo un poquito resistente me gusta el el ajo crocante que es distinto por favor último plato probemos las las croquetas le jueguen contra el exceso de color que tiene la panadura creo que es muy interesante tenemos que revisar nuestras puntuaciones por favor pasen adelante naranja y celeste entre naranja y un aplauso por favor bueno las primeras cosas en las que me resgué fue hacer una cama de cebolla para comenzar la tortilla española quería que se caramelice un poco llegue a tostarse un poquito más sin embargo me pasó un poquito y liberó unos tonos amargos y la segunda decisión fue hacer una salsa de ajo y pimentón el cual estuvo muy fuerte obviamente el ajo hay que tostarle un poco antes para que no se vuelva tan invasivo y básicamente eso la mayoría de mujeres pienso que no se animaron porque representaba un reto bastante grande y muchas veces estamos como acostumbradas a que los hombres sean los que más resaltan en la cocina y yo quisiera cambiar un poco ese paradigma hemos pedido a la participante celeste que se acerque no porque había un riesgo de expulsión sino porque queremos felicitarla por el plato presentado después de eso básicamente me sentí feliz al saber que mi plato fue el mejor del reto la verdad me esforcé un montón pasé revisando recetas toda la semana y la verdad tengo que admitir que jamás de hecho un plato de cocina español ahora sí entonces este fue el reto número dos de junior chef españa los que se quedaron alégrense utilicen los errores para mejorar y con el resto nos vemos en el siguiente junior chef diners club tu mundo sin límites